Mire, fíjense donde estamos, eh Aquí estamos en la montañita de la Virgen del Carmen Aquí, ahí está la iglesia de la Virgen del Carmen Es donde está el mirador Aquí, en Jerez Zacatecas, mire, le voy a dar vuelta Para que más o menos sepan donde estamos, eh Mire, ahí está el Cerro de la Campana Le vamos a dar vuelta, poquito Hoy es un domingo, 24 de mayo del año 2020, eh Mire, aquí estamos en el mirador En el cerrito de la Virgen del Carmen En la montañita del Virgen del Carmen Mire, entonces aquí andamos aquí en Jerez Zacatecas, mire, eh Mire, le estoy dando quedito para que mire Qué es lo que hay Entonces, hoy es un domingo, 24 de mayo del año 2020 Y ahorita son las 1.50 de la tarde Mire, le estoy dando quedito para que miren Quiero que miren dónde estamos, eh Y ahorita van a ver lo que Lo que van a ver ustedes Yo mismo no lo puedo creer Pero así son las cosas Ahí están las antenas del canal 27, mire, eh Y ya así, mire, así Le damos vuelta Las imágenes Y ya llegamos otra vez a la Iglesita de la Virgen del Carmen Iglesia Católica, eh Descendencia de los Españoles Bueno, le voy a dar vuelta acá para atrás Para que vean dónde estamos Para que miren Ustedes Ahí está el rato, mire, esa carpita amarilla que se mira allí Se la tende ahí para que no Se la tende coronavirus Para que nomás entren una persona Por carro Que no entren tres, cuatro Ahí está, te leo Ahí está el pueblo mágico, mire Chula, además pinto, mire Que no le cuenten Ahí está el pueblo mágico Y aquí estoy en el mirador Aquí la montañita de la Virgen del Carmen Y ahí está el Montesillo Allá más para allá Y de tal Poca Reaces En el Montesillo Y aquí de vuelta Al Cerro de la Campana Bueno Acompáñenme en mi video Para enseñarles lo que van a ver ahorita A continuación Y me voy a ir aquí caminando Para que miren Voy a ir caminando Ahí Desde el camino Me voy a venir caminando Ahí Entonces Ahí me voy a ir bajando Para que vean Dónde vamos Hoy es un domingo 24 de mayo Del año 2020 Entonces aquí voy a ir bajando El camino Este camino es como Subir para acá arriba Al mirador A la montañita De la Virgen del Carmen A donde está la iglesia De la Virgen del Carmen Entonces Ahí me voy a ir bajando Pero Algo insólito Algo que Pues que descubrí Que no sabía Que había aquí Y que ahorita Hasta los van a ver Con sus propios ojos Que tarde no crece Muchos se van a sacar de onda Pero ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos caminando Vamos como de bajadito Ahorita Porque no le digo Que estamos acá en el mirador Acá en el cerro arriba La montaña De la Virgen del Carmen Entonces aquí voy como Con pendiente Para abajo Entonces ahorita van a ver Lo que Lo que van a ver A continuación Mire aquí están Las instalaciones Del canal 27 Mire Entonces ahí venimos Ahí venimos Nos venimos bajando Y ya Para que juzgue usted Usted mismo O haga Sus comentarios Ya nos vamos acercando Para que vea Que es lo que hay Ustedes hacen sus comentarios Si ustedes saben Que es esto Con más Con más razón Así pues así Con más precisión Ahí me hacen los comentarios Porque pues la verdad Yo no Yo no sé Pero Por lo que Ahorita les voy a mostrar En unos segundos Entonces Pues es lo que yo pienso Yo tampoco no Estoy seguro Ni estoy adivino Pero Pero Pienso que Eso es Y entonces Aquí mire Esta construcción Aquí Fíjese Esta construcción Miren Aquí Esta construcción Fíjese Parece como un salón Parece como un salón Pero ahorita van a ver Lo que Lo que hay Miren 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 Esta parece como un salón Ahí todo Pero ya si nos vamos acercando Si nos vamos acercando Miren Ustedes que van a mirar Aquí está Ahí está una puerta grandota Miren Es como una bodega grande Miren 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 A ver si alcanzan A ver Que se mira por aquí Ahí se alcanza a ver Poquito Pero No sé ustedes que le alcanzan A ver ahí así Bueno Ahorita vamos a seguir grabando Entonces Y de ahí Seguimos grabando Acá Entonces Ustedes Juzgue usted mismo Esto Usted mismo Juzgue esto Que le voy a enseñar ahorita Mire Usted juzgue usted mismo Mire Una piedra Frente de una puerta Una puerta Que tiene Está triangular Y tiene el número 6 Arriba Y luego tiene 666 Y 666 Y puro 666 Así que Dígame Que es esto O denme sus comentarios Yo como entiendo Y a lo que sé El número 666 Es el número de la bestia El número del demonio De la bestia Entonces Vamos a ver Que hay aquí Mire Si se mira No sé si alcancen a ver Pero ahí se mira Como un altar Como un altar Ahí se mira Como un altar Si se diga usted Mire Se mira así Como un altar Si se fija Ahí provisionalmente Pero Fíjese la puerta La puerta Tiene poquito Ahí fíjese La puerta El número 6 Y luego ya 666 666 Y aquí está Esta piedra Como que Yo pienso Que lo que significa Así como que Como que Vienen y le traen Las almas A la bestia Al demonio Y aquí se las entregan A esta piedra Y se las entregan Para hacer Sus actos Actos satánicos O rituales satánicos Puede ser Pero Si se fija Está cabrón Este pedo Yo mismo que ve Pues no la puedo creer No sé si se mire No no se alcanza Mirar Le voy a bajar Un poquito para abajo Para que mire El color De la roca Que se fija Eh Ay para que se fijen Ay que ahí No alcanzo a ver yo bien Pero ahí está Es como un templo Mávanse Para que no salgan Mávanse Mávanse Si se fijan Ahí Ahí está Como un altarcito Provisionalmente Pero ahí nomás Para que miren Lo que hay aquí Ahí para que miren Pero Si ustedes se fijan Pues ahí está la puerta Y esta puerta Tiene como que Poquito que la pusieron Si se fijan Y ustedes saben Yo Yo he mirado Vídeos en Youtube Y el 66 Significa el número De la bestia El número del demonio El número de Lucifer El número de Satanás Entonces ahí está Mire Quiere decir Que este es un templo Un templo Que le están haciendo A Lucifer O A Satanás No sé Si es el mismo O diferente Pero Así las cosas Cosas de no crece Imagínense Imagínense Que aquí En Jerez Zacatecas Que haya Un templo De La bestia De Satanás Lucifer Imagínense Esa no se la sabía Quiere que Créeme Que ni yo Me la sabía Una cosa insólita Hasta yo mismo Estoy asustado Pero ahí está Mire Un templo Que se le está haciendo A Satanás Al demonio Pues luego Luego Si pues ahí en los comentarios Ahí comenten ustedes Si saben algo De este templo De esta iglesia Ahí luego para que nos digan A ver que Que rollo Que es esto Que No no Y si es un templo Pues ya ve que aquí Igual que Estados Unidos Tienen derecho Uno de expresión Y tiene uno Derecho también De De ser de cualquier religión Así que si esta gente Creen En el demonio En Satanás Pues también se respeta Ellos tienen su Su creencia Y se respeta ¿Verdad? Cada quien cree En lo que En lo que cree Mire Aquí estamos aquí Por detrás de la construcción ¿Eh? Mire Pero este es un templo Pa Dedicado a la A la santa No 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 a la santa A Satanás Digo A Lucifer Si la santa muerte Es otra Si la santa muerte Es a Es a la La veneran La adoran mucho Los sicarios Los narcotravegantes O los sicarios Pero no 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 a esta Zeta de Satanás Y ahí está el templo Mire Ahí luego en sus comentarios Ahí comentan A ver quién Pues sí Quién Quién son los encargados De aquí ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacen? No digo Para saber Pues No Cada quien su rollo Y se respeta ¿Sí? Es como uno Es católico Yo Yo creo en En Dios En Jesús En la Virgencita de Guadalupe En San Rafael Acángel Que es mi santo ¿Verdad? Y ya Pues otra gente Cree en Satanás En Lucifer Y se respeta Eso que ni qué Pero ahí está Mire Un templo Que se le está haciendo Aquí a A A Satanás A Lucifer A la bestia ¿Eh? Y si no con la puerta Pues ahí está Si usted no la cree Ahí luego en sus comentarios Usted me comenta ¿Eh? Hoy es un domingo Domingo 24 Domingo 24 de De mayo Del año 2020 Y ahorita son las Las 2 4 de la tarde 2 4 de la tarde ¿Eh? Y ahí nomás Para que miren ¿Eh? Imágenes Pues encabronadas Imágenes fuertes ¿Eh? Quien se iba a imaginar Que aquí en Jerez Zacatecas Hubiera un templo Venerando A la A Satanás O a Lucifer A la bestia ¿Eh? Entonces ahí Para que miren ustedes Las imágenes ¿Eh? Y ahí en sus comentarios Comentan a ver qué Qué dicen ¿Eh? Pero mire Ahí está La puerta La puerta No lo sé Mira que tiene poquito Que le acaban de poner ¿Eh? Y ahí está Pues yo estoy mismo ¿Eh? Yo he mirado videos En YouTube Y el 666 Significa el número De la bestia Y ya ve que ha habido películas Del 666 ¿Eh? Ya vieron adentro Que está como el altar ¿Eh? Está como el altar Ir ahí No sé qué dice ahí El R R Ir ahí El R No sé qué letras Abriría antes Pero ahí está Donde aquí viene Pues yo en esta pedra Aquí que Aquí vienen Y me entregan Las Las almas Al demonio A la bestia ¿Eh? Para hacer sus actos Satánicos O rituales Satánicos ¿Eh? Ahí está el altarcito Provisional Imagínense que están Haciendo una iglesia Aquí de De Lucifer De Satanás De la bestia De la bestia Dios nos libre da Pero no, no Pues cada quien En sus creencias Y se respeta Cada quien tiene Sus creencias Y Al igual que Estados Unidos Pues se respeta ¿Eh? Y ahí está el altar Provisional ¿Eh? Si hayan Estados Unidos Yo miré La primera iglesia En Estados Unidos Que venían A Lucifer A Satanás Pues a la bestia Estran estos tegas Y eso porque Miré un video Allí en Youtube Pero miren Nomás ¿Eh? Dios nos libre Ahí está Para si creer No cree ¿Eh? Que es cierto Ahí está la puerta Ahí está la piedra Donde le entregan Las almas Hoy acá estaban Unas letras Deje 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 Grabo las letras Nomás Para que miren Las letras Aquí no se mira Hueco Es que está tapado Ahí no se mira El cactus Para arriba Pero Y acá Están los vidrios Oscurecidos No se mire Por ahí Una cara De un demonio O algo No No Acá Acá están Unas letras Que no sé Qué Qué sería Antes Pero ahí está Pero ahí está Nada más Para que vean Y ya aquí Les dejo Las imágenes Donde estamos Aquí miren Ahí está el camino Y acá está Jerez Zacatecas Dios nos Libre Dios me los bendiga Dios me los bendiga Ahí está El pueblo Mágico Dios me los bendiga Mi racita Y nos vemos Hasta el próximo Video Nos vemos En el próximo Video Y aquí Los dejo Con estas imágenes Estas imágenes Pues fuertes Que yo como que Mucha gente Ni sabía que existía esto Y ahí está El templo Que se le está haciendo A Lucifer A Satanás A la bestia Aquí en En Jerez Zacatecas Si no la cree Pues huiz Que este mismo Las imágenes No No dicen otra cosa Dios me los bendiga Y nos vemos En el próximo Video Mi racita Les aduelo A su compa El Toto Segura De los Aro Jerez Zacatecas Dios me los bendiga Y amén Dijo el padre Tiene un poquito Más para atrás Para que salga Toda la puerta Un poquito Más para atrás 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 Más para atrás